La charla de Gimna Yopis, que es la experiencia de cómo se monta una empresa de éxito. Antes de empezar, sabéis que iniciar lo que hacemos es presentarnos todo el mundo. Os voy pasando el micro y os pido que en muy breve, de soy tal hago tal, hacemos esto. Si queréis, empiezo yo. Si me permitís, yo soy Vilgen Lape, organizador de Iniciador Madrid y también trabajo en una empresa que apoya a emprendedores, que es EmpleLab. Hola. Soy Bárbara Yuste, directora de comunicación de la Red Innova. Yo soy Juan Pedro Fernández, de Mobile Forum, de Telefónica, del programa de Partners. Me dedico a relación con Partners y Eventos. Yo soy Hugo de los Santos, de Guaira. Hola, yo me llamo Monitor Pérez. No digo soy monitor porque entonces no... Trabajo en una compañía que se llama Keep Thinking, que es consultora de Guaira. Hola, soy Carlos Peña, soy desarrollador y trabajo en varios proyectos emprendedores y soy un habitual de iniciador. Hola, soy Santiago Crespo. He iniciado ya unas experiencias de seguridad informática en la nube. Hola, yo soy César Troncoso. Soy director de Telework Communications, una empresa de tecnología e internet. Hola, soy Jesús Benito, de Wensfera.com y tratando de poner online los vinos. Hola, yo soy Javier Esteban. Soy organizador de Iniciador en Toledo y coordinador de los grupos internacionales de Iniciador. Soy Paco Tamayo, estoy en desempleo y dando vueltas a la idea de emprender. Hola, soy Ani, trabajo en Telefónica Cataluña y, bueno, queremos mirar a estos dos emprendedores desde el punto de vista de sociedad de información. Hola, buenas tardes, soy Josep María Costa, de Telefónica Cataluña y, bueno, estoy con Ani, viendo cómo va esto. Hola, soy Begoña Miguel y soy cofundadora de IAS 2.0. Pilar Mejía, de Crowds and Solutions, traducciones, interpretaciones y enseñanza de 29 idiomas. Hola, soy Cheni Trobles, yo trabajo en la parte de marketing del sector agroalimentario y ahora estoy en mi fase emprendedora. Hola, yo soy Verónica y también estoy intentando emprender un negocio de marketing digital. Hola, soy Ángel Bolucio, soy periodista y aprendiz en todo lo digital. Hola, soy Jaime San Martín, de Cinemavit.com, que es una empresa de crowdsourcing de diseño. Hola, soy Justo Maurín, de Personal Robotics, nos dedicamos a la robótica personal y de servicio. Hola, yo soy Yurena García Evia y estoy metida en la organización de iniciador Tenerife. Yo me voy a estar unos días aquí, vi que estaba esto, así que me paso también. Hola, yo soy Andrés Dancausa y soy director de desarrollo y negocio de IAhorro.com. Yo soy Lorena Gutiérrez y soy responsable de producción de IAhorro.com. Hola, yo soy Javier Gómez y estoy colaborando en un proyecto para lanzar aplicaciones móviles orientadas al sector de la automoción. Hola, yo soy Juan Pastor Bustamante y soy coordinador del Departamento de Innovación y Creatividad aquí en la EOI. Hola, yo soy Felipe Velázquez y soy el creador de la red social LaPapaya.org. Y estoy empezando MetroCubic, una página para reducir desplazamientos, generar rentas compartidas y cambiar el modelo de ciudad. Hola, yo soy Nacho Vives y vengo a la consultora de LV. Hola, yo soy Níos Pérez, cofundadora de IAhorro.com. Soy Emilio Martínez, trabajo para Madrid Emprende, la agencia de desarrollo económico del Intervento de Madrid. Hola, soy Pablo Rodríguez, de AmorOdio, una consultora web y estamos trabajando en una red social relativa al mundo de la música. Hola, yo soy Juan Hurtado, soy ingeniero y estoy intentando sacar un proyecto adelante relacionado con la moda. Hola, soy Borja Brito, escribo el blog de desencadenado.com y estoy lanzando ahora una empresa, se llama Coral Band, para ayudaros a hacer networking, juntándoos a comer con otras personas a las que no conocéis. Hola, buenas tardes, soy Jorge Taús, director de Generalización Fundador de CRMSoft, en el que va a hacer soluciones web y medida. Soy Julio Gómez, vengo echea, soy matemático y trabajo en investigación y desarrollo en Crida. Hola, soy Horacio San Martín, llevamos a una empresa de desarrollo de portales de Internet especializados en el mundo del motor y estamos intentando introducir el tema del pay-per-view en nuestros portales especializados. Hola, buenas tardes, soy Javier Benito y estoy intentando desarrollar una web especializada en el mundo de los vehículos clásicos. Buenas tardes, soy Javier López, pertenezco al sector de la automoción y aquí estamos a ver si aprendemos algo. Buenas tardes, soy Vicente, trabajo en Telefónica y bueno, vengo de oyente nada más. Hola, soy Javier y vengo a aprender. Hola, soy Ignacio Segovia y soy el dueño del blog Vendervino.com. Hola, soy Juan Gabriel de Redictos y llevamos, entre otros proyectos, el portal Coche.es. Hola, buenas tardes, Bruno Galindo, Community Manager de Guaira. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Chomali, de Relaciones Institucionales de Telefónica Latinoamérica. María Nieto, Relaciones Institucionales Latinoamérica también. Hola, Aitor Goyenechea, trabajo en Guaira con Gonzalo y con Hugo también. Perdón, hola, soy Sebastián y fundador de la zona de mi empresa. Javier Cuervo, trabajo en EOI, soy director de emprendedores aquí. Yo soy Lucas Rodríguez Cervera, soy uno de los fundadores de Iniciador y ahora estoy montando una incubadora que se llama Sonar Ventures. No sé si falta alguien más. Hola, soy Jimmy Collasos y hemos montado una web que se llama Moventos.com y lo que intentamos hacer es llevar a todo el mundo de la tecnología e internet a los eventos deportivos de competición. Hola, mi nombre es Álvaro y bueno, veo con Jimmy, pues eso, para aprender un poquito a ver y cómo está frente. Hola, soy Mario Fuentes, trabajo en proyectos, en gerencia y soy habitual de iniciador. Hola, soy Sarge López, soy emprendedor y soy fundador de Keycode y estamos hablando de MySocial Dating 2.0. Hola, mi nombre es Julián Sanz y tengo una empresa que se llama Cinema Service, es una productora de visual. Mi nombre es Tania y lo que tengo es la intención de emprender. Hola a todos, yo soy Agustín Vivancos y vengo de la empresa de Impulsa Consultores, una empresa de marketing e internet y nos dedicamos a potenciar vuestro negocio. Hola, Macarena Vivancos de Impulsa Consultores. Hola, buenas tardes, soy César García, el fundador de Honretrival. Honretrival es una empresa que se dedica a la recuperación de datos ante desastres. Gracias. Hola, soy Elaine y soy gerente de iniciador. Gracias. Hola, soy Jessica y estoy en comunicación de iniciador. Hola, soy Eloa Busons y estoy comenzando con varios proyectos, entre ellos Padres 2.0. ¿Queda alguien por ahí? ¿Quién no se ha presentado? Bueno, pues sin más, hoy queríamos que nos presentaran dos iniciativas. Guaira, que es el apoyo a proyectos de emprendedores, y la Red Innova, que es un evento que tiene mucho interés en emprendedores, que es la semana que viene. Muchas gracias. Bueno, yo no me he presentado, soy Gonzalo Martín Villa y soy el responsable del proyecto Guaira. En primer lugar, daros las gracias por dejarme contaros el proyecto. Y en segundo lugar, por dejarme ir antes que Pablo, porque como le conozco, con ese acento argentino y ese porte que tiene, si voy después, todo quedaría olvidado. Con lo cual, agradezco mucho ir el primero. Os quiero contar cuatro cosas. Uno, algo que estaréis pensando por qué Telefónica se mete en este follón. Segundo, cuál es el modelo de negocio que hemos planteado para Guaira. En tercer lugar, cuáles son los retos que tenemos, que son muchos. Y en último lugar, un poco, qué es lo que vemos que va a pasar con Guaira dentro de un año, si todo va bien. En primer lugar, ¿qué hacemos una empresa como Telefónica metidos en un lío como este? En primer lugar, es por el sector. Nosotros estamos en un sector de las telecomunicaciones que nuestros ingresos vienen básicamente de lo que es lo nuestro de toda la vida, que son la voz y los accesos, ahora cada vez más la conectividad, y en un porcentaje muy pequeño lo que son las aplicaciones y los nuevos servicios. Lo que sí sabemos y estamos convencidos es que está en esta última parte el crecimiento del sector. Y queremos ver qué pasa en ese sector. Y queremos meternos de lleno en esa parte de las aplicaciones y los nuevos servicios. Y es un sector que tenemos claro que las cosas van a salir fuera del sistema y muchas veces fuera de dónde estamos nosotros. Y las personas que van a desarrollar ese sector van a ser los emprendedores. Por eso, en primer lugar, nos queremos meter ahí. Queremos saber qué es lo que está sucediendo, el ecosistema de emprendedurismo que existe no solo en España, sino en Latinoamérica, y potenciarlo, porque en el fondo, si esto va bien, va a ir bien para todos. Además, es que estamos seguros que, porque llevamos mucho tiempo en Latinoamérica y en España, sobre todo, que hay mucho talento y hay mucho talento que muchas veces no se desarrolla o no tiene oportunidades y nosotros queremos brindarles esas oportunidades. En América Latina, que es donde va a estar Guaira, además de España, hay muchas personas que tienen mucho talento, pero que no tienen financiación y aquellos que tienen financiación muchas veces no tienen oportunidades, se tienen que ir a los Silicon Valley de turno para desarrollar sus proyectos. Lo que queremos es que eso no suceda, queremos que ese talento se desarrolle localmente y que sea, además, un motor de generación de empleo, de crecimiento para los países en donde estamos operando. ¿Cómo es el modelo de negocio que estamos viendo para Guaira? Hemos abierto una web, que algunos de vosotros conoceréis, que es Guaira.org, donde hemos creado un formulario donde la gente puede subir sus proyectos. ¿Qué proyectos se pueden subir? Se pueden subir todos los proyectos de innovación tecnológica, que son los proyectos que queremos acelerar, que tengan relación con las TIC. ¿Por qué lo hemos limitado? Porque no vamos a ser capaces ni de filtrar ni ayudar a esos proyectos, ni acelerar esos proyectos, si no son cosas que conocemos en Telefónica. Queremos aprovechar todo el potencial que tiene Telefónica para ayudar a esos proyectos. Este formulario que hay en Internet, puedes subir tus proyectos. Hemos abierto ya el formulario para Colombia. Vamos a abrir en ocho países, en siete países en Latinoamérica y en España. Hemos abierto ya para Colombia, para España y para México. Estamos muy sorprendidos porque la verdad es que en Colombia teníamos varias apuestas, pero han entrado más de 500 proyectos. Al principio fueron poco a poco, pero la verdad es que en los últimos días ha sido exponencial y hemos tenido un hockey stick enorme y en los últimos días han entrado más de 250 proyectos y al final están alrededor de 500. Hemos abierto, como os digo, las iniciativas para México y para España y lo que hay que hacer es subir tu proyecto a Internet, subir en el formulario y esos proyectos van a ser filtrados. Van a ser filtrados y los últimos, los que sean los que consideremos que tienen más potencial irán a lo que estamos llamando un wire a startup web, que es como la final en donde vamos a elegir los 10 que queremos acelerar. Cuando digo 10, digo 10 porque es un objetivo que tengamos, pero si vemos que hay 12 que son potentes, aceleraremos 12. Y si vemos que solo hay 6, aceleraremos 6. Pero lo que sí tenemos claro es que queremos acelerar proyectos que sean de alto valor, que sean muy potentes y que veamos que tengan viabilidad futura. Esos proyectos, como os digo, van a llegar a una final, digamos, donde van a ser seleccionados por un jurado, esos 10 últimos, y esa final será, es lo que estamos llamando el wire a startup web, que se va a celebrar en los campus party, en el caso de España, México y Colombia. Telefónicas Patriot y Hocinador del campus party vamos a aprovechar ese patrocinio para celebrar un evento donde van a salir los 10 proyectos acelerados. Una vez que tu proyecto sea elegido, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahí va a empezar tu proceso de aceleración. En primer lugar, se te va a dar financiación. Estamos hablando de 30, 70 mil dólares por cada uno de los proyectos. Pero es que además va a haber un espacio físico. Es un espacio físico que va a ser diferente, que va a ser además común para todas las aceleradoras en América Latina y en España, en los 8 sitios, donde va a tener un diseño especial, va a ser un diseño industrial, moderno, y donde sobre todo creemos que es muy importante lo que va a generar es el networking entre los emprendedores, no solo en el mismo país, sino además entre los países. Y van a estar conectadas las aceleradoras. Entonces, eso será la segunda fase de tu aceleración. Entrarás en un espacio físico y durante seis meses lo que va a suceder es que tú te vas a dedicar a lo que sabes. Es decir, que si tú eres un gran desarrollador, un gran programador, lo que queremos es que hagas lo que sabes hacer. Y nosotros lo que queremos es dar todas las capacidades que tiene Telefónica para que tu negocio sea viable, para que se acelere y al final tenga éxito y sea alto potencial. Eso va a durar seis meses y ahí, como os digo, vais a recibir todos y cada uno de los servicios que sean necesarios. Además, en las aceleradoras, en el espacio físico, queremos que pasen muchas cosas. Que haya talleres, que haya formación, que se den muchos servicios y muchas veces que sea abierto al público y que todo lo que estemos enseñando y toda la gente que podamos que circule por ahí dando talleres y mostrando sus experiencias, que la gente pueda verlo también, no solo los emprendedores. Además, es que va a haber gente dedicada a los emprendedores dentro de lo que son las aceleradoras. Va a haber al menos tres personas que pensamos que van a dar soporte a esos diez proyectos y van a estar pendientes full time con los proyectos. Además, todo esto nos vamos a apoyar a una red de mentores a nivel global y a nivel local en cada uno de los países que van a ser gente que van a hacer procesos de mentoring, nos ayudarán en los filtrados también de los proyectos y además estará en el proceso de aceleración. Muchas veces contamos esto y nos dicen bueno, y entonces después de los seis meses, ¿qué me pasa? ¿Que me dejáis ahí tirado? La respuesta es no. Lo que queremos es que tu proyecto siga tirando para adelante, siga teniendo aceleración. Para ello, lo que estamos estableciendo es una serie de partners para darte, en primer lugar, financiación. Bueno, queremos organizar demo days a los seis meses o si algunos proyectos tienen que esperar alguno más por algún mes más, les tendremos en la acelerada algún mes más, pero cuando acaben esa estancia en la acelerada lo que queremos es ponerles en contacto con otros agentes que pueden seguir acelerándoles. En primer lugar y que es clave es la primera financiación, más allá de la SID que damos nosotros. Y eso vamos a tener gente, vamos a ponerse en contacto con Business Angels, con Venture Capital y todo aquel que esté dispuesto a invertir en esos proyectos. Además, estamos firmando acuerdos con partners como Endeavor que serán los que nos ayuden a seguir, que ellos son expertos quizás en proyectos que están más maduros, lo que harán es ayudarnos a seguir acelerando esos proyectos. Eso es un modelo de negocio que tenemos. ¿Cuáles son los retos? Los retos que vemos. Y aquí, si me permitís, lo que me gustaría es hablaros un poco como emprendedor porque es un poco como me siento, porque estoy en una empresa muy grande, yo llevo 14 años trabajando en Telefónica y de repente se monta esto, me dan a mí la responsabilidad de esto. Y ahí lo que me siento es un emprendedor, un intrapreneur. ¿Con qué? O sea, ¿cuáles son los grandes retos? Pues en primer lugar la velocidad. Esto es una idea que se comunica por primera vez el día, creo que es el día 3 de marzo, y el 14 de abril estábamos abriendo la web y admitiendo proyectos para Colombia. Estamos yendo muy rápido, ya tenemos, como os he dicho, abierto México y España, que la ventana se cierra el día 22 de junio. Por lo tanto, lo primero, la velocidad. Estamos yendo muy, muy rápido y estamos aprendiendo según nos tropezamos, según nos caemos y estamos cambiando las cosas y entendemos que esto tiene que ser así. ¿Pensaréis que detrás de todo esto hay un equipo de gente enorme que estamos detrás del proyecto? Pues no, aquí estamos. O sea, me encantaría decir que somos 3 de la guitarra, pero nos falta de la guitarra, porque estamos 3 que estamos aquí y lo que sí estamos haciendo es intentar apoyarnos en la gente que tenemos en los países, pero esto es lo que hay. Este es el equipo que hay, además, creo de verdad, que tenemos que funcionar en este modo, porque si no, no vamos a entender a los emprendedores, quizás. Otro reto que tenemos, y creo que es el más importante, es que esto para Telefónica es algo muy importante desde el punto de vista de manera de pensar. No darás cuenta y lo conocéis, la idea que tiene todo el mundo de Telefónica, es verdad, es que somos una empresa que lo que hacemos es damos de cara al mercado, lo que hacemos es damos, nos marcamos unos compromisos financieros, que son los que los analistas ven, nos evalúan, eso al final tiene una repercusión en la acción y eso siempre está basado en el corto plazo. Nosotros nos estamos metiendo con un guaira de lleno en un mundo que es absolutamente impredecible y vamos a tener que aprender a vivir en la incertidumbre, que es algo que Telefónica no es lo normal para nosotros, estamos hablando del largo plazo, estamos hablando que vamos a acelerar proyectos que no tenemos ni idea cuánto valen y que confiamos en que van a ser rentables en el futuro, gracias a la aceleración que les estamos dando. Pero es un cambio de manera de pensar muy importante para la compañía porque estamos apostando por los emprendedores y de verdad que si esto tuviéramos que hacerlo por la rentabilidad, no podríamos hacerlo porque al menos la rentabilidad a corto plazo, te estamos mirando la rentabilidad a largo plazo. Por último deciros que es lo que vemos de guaira dentro de un año, pues la verdad es que no lo sé muy bien, estamos aprendiendo todos los días, las primeras preguntas que me hacía todo el mundo en Telefónica es oye, ¿cuántos proyectos vais a recibir? Ni idea, bueno, pues esa contestación, esa pregunta ya la podemos contestar con la parte de Colombia. Oye, hemos recibido muchos, 500, fenomenal, estamos encantados. Y me temo que vamos a seguir así con todas las preguntas que nos están haciendo y vamos a ir aprendiendo poco a poco. El problema que tenemos es que la curva de aprendizaje la estamos viendo, pero estamos viendo tan rápido que nos está costando mucho incluso mirar para atrás y aprender. Estamos esperando todos un momento de sentarnos y decir oye, ¿qué podemos aprender de todo lo que está sucediendo? Y creo que lo tendremos que hacer en algún momento, pero nos está costando porque estamos yendo muy, muy rápido. También pensamos que esto lo hacemos rápido o no va a salir y tenemos que ir para adelante, para adelante, para adelante, yendo, haciendo todo lo que podamos para que el proyecto tenga éxito. Lo más importante de todo es que estamos seguros que el éxito o el fracaso de este proyecto depende del éxito de los emprendedores. Esto no va a ser, o sea, ¿cómo se va a medir el éxito de esto? Se va a medir porque los emprendedores que aceleremos tengan proyectos viables y tengan éxito. Y nada más por eso. Nosotros lo que queremos, como os he dicho al principio, es entender el sector, desarrollar el sector. También tenemos nuestro granito de arena a aportar a las sociedades donde operamos. Nosotros significamos un volumen de negocio muy grande y respecto al PIB de los países, pero también queremos desarrollar ese sector porque en el crecimiento del país también está nuestro crecimiento. Pues igual, cuando los proyectos crecen, nosotros vamos a crecer con ellos. Además, lo más importante de todo esto de cara al emprendedor es que ellos van a ser los dueños absolutos de su proyecto. Nosotros vamos a estar simplemente acelerándolo, pero quien va a tomar las decisiones de gestión, quien va a tomar las decisiones de dónde va a ir, dónde no va a ir, cómo va a ser el modelo de su negocio, nosotros les vamos a ayudar, pero quien va a tener la última decisión sobre eso es el emprendedor. Así que yo creo que nada más. Esperamos que, ante la pregunta de qué va a ser esto, espero que, y estamos seguros que será un éxito, pero eso lo va a determinar no nosotros, sino vosotros los emprendedores. Y os dejo con Pablo. Muchas gracias. Hola, hola, hola. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Gracias, William, por la invitación. A Honra y Trivival como sponsor, Jimena Gonzalo. Soy arroba Pablo Larguía en Twitter. Y un poco quería contarles la experiencia de Red Innova los últimos tres años, brevemente, y que nos tenemos preparados para la semana que viene en Madrid. Hace tres o cuatro años atrás, estuve viajando por muchas conferencias de Internet, como una que se llama Le Web en París, otra DLD en Munich, otra SIM en Estocolmo, Web 2.0 en San Francisco. Y lo que veía es que en esas conferencias íbamos muy pocos que de habla hispana y se hablaba cero en los programas, en las conferencias, acerca del mercado potencial de España o Latinoamérica. Entonces se me ocurrió que quizá era una buena idea hacer en Madrid un encuentro en donde Iberoamérica se encuentra con el mundo en Madrid. Traer gente de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica a Madrid durante dos días a compartir ideas, experiencias y proyectos. Un poco con esa idea, bastante naif, y con un PowerPoint, fui a verlo a Gonzalo casualmente y a Telefónica de BBVA y les gustó el concepto y así fue como, y gracias no solo a esas dos marcas, sino también al Ayuntamiento de Madrid, decidimos hacerlo aquí en Madrid. Pero queríamos hacer una conferencia completamente distinta a lo que era lo habitual en España. Entonces queríamos hacer una conferencia completamente descontracturada. Esto significa que, por ejemplo, elegimos un lugar como el Circo Prise de Madrid, porque el Circo Prise, al ser un circo, representa flexibilidad y necesitamos mucha flexibilidad de mente en estos tiempos para ser creativos. Significa alegría, significa entusiasmo. Todas las cosas positivas que representa un circo queríamos transmitirla dentro de la red Innova. Entonces, en definitiva, la red Innova es un encuentro centrado en Internet, centrado en creatividad, centrado en espíritu emprendedor, donde Latinoamérica se encuentra con el mundo y donde queremos, en definitiva, que salgan negocios. Que, en definitiva, traer de Estados Unidos y de Europa capital e inversión a España, todos los proyectos que muchos de ustedes están desarrollando, o también empresarios, inversores españoles o latinoamericanos, que encuentren un socio para lanzar sus empresas en Brasil o en Chile. y, en definitiva, que puedas encontrar tu próximo cliente, tu próximo inversor, o, por qué no, tu próximo amigo. Que sea un encuentro informal, donde la base del encuentro, ¿podemos poner la web un segundo? La base del encuentro es la espontaneidad y que, en definitiva, te puedas llevar realmente con gente que pueda impactar de una forma positiva en tu vida profesional. Entonces, en realidad, acá la clave es unir mentes. Mentes de inversores, con ideas, de creativos, con grandes empresas. Y, en esa línea, lo que hacemos es crear un programa de lo que llamamos Main Room, que es la sala principal del Circo Prises, donde traemos a gente de Google, de Amazon, de Twitter, de Facebook. Aquí está la web. Gracias. Traemos gente de todo el mundo a Madrid. Incluso muchos de ellos es la primera vez en su vida que vienen a Madrid, lo cual es bueno para que conozcan España. Esta es una foto del año pasado. También repite este año Carlos Gin, con su proyecto El Plan B, una alternativa al mundo de la música que ha lanzado recientemente. Nos centramos en estos cinco contenidos que están en azul, en social media, e-commerce y aplicaciones inmóviles. Ese contenido lo generamos nosotros y las últimas dos, que es negocio digital y proyección internacional, los generan los participantes. Justamente que haya un buen networking genera que haya negocios para todos. Entonces, ya termino con dos conceptos más. Uno es la lista de speakers que traemos, que Kamal, por ejemplo, era el asesor de Michael Bloomberg en la ciudad de New York y ahora lleva al grupo Prisa toda la transformación digital. Cristian Hernández lleva desarrollo de negocio en Facebook para Europa. Pau García Milá, más conocido aquí. Martín Barsavsky. Richard Garber es un experto en educación que habló en las conferencias TED en California y viene también a la red Innova. Humair Haag de Lavas Digital. Bueno, el fundador de Evernote, una de las aplicaciones más bajadas del iPhone. Romero Rodríguez, el sitio de e-commerce número uno de Brasil. Marcos Galperín, fundó la única empresa a Mercado Libre, la única empresa de toda Latinoamérica que cotiza en el Nasdaq. Bernardo Hernández, ya más conocido aquí, igual que sea Muriel. Diego Remus tiene un TechCrunch para Brasil. Fabriz Grinda ha invertido en más de 70 empresas de Internet como Angel Investor. Barry Schwarz, experto en posicionamiento en buscadores, así que a cualquier emprendedor le viene bien. Javier Peritraíta modera la mesa de advertising. Riyad Minty viene desde Qatar, de Al Jazeera, de todo social media y nos va a contar todas las revueltas en Medio Oriente que seguro que tiene cosas interesantes. Gustavo García Baybip, la presidenta de Microsoft, el director mundial de Amazon, Mariano Martino, la CEO de ING Direct, bueno, etcétera, etcétera, no quiero aburrirlos más, pero bueno, viene un hacker, el CEO de GigaO, de San Francisco. Bueno, en definitiva queríamos traerle de todo el mundo la gente que consideramos más interesante, más atractiva, otra cosa buena de la red Innova que a mí me gusta mucho es que ninguno de los speakers viene cobrando, o sea, normalmente en las conferencias se le paga un fee y esta gente viene, toda esta gente viene a Madrid porque quiere compartir dos días con ustedes y con todos los que participen allí y porque sienten que va a ser algo enriquecedor para ellos también participar y conocer también de ustedes el mercado español, latinoamericano, etcétera. y por último lo que tenemos es el Open Talent que es la competición de startups, hemos hecho una convocatoria y hemos recibido más de 320 empresas de Latinoamérica y España y hemos seleccionado a las 20 mejores que vienen a competir a Madrid ante un jurado de empresas de capital de riesgo como Rodolfo Carpintier de DAD y bueno, los hermanos Martín Caviedes y bueno, muchos más. Entonces, acá están las empresas y le doy paso a Jimena que es la ganadora de la Startup Competition del año pasado y lo último de comentarles que luego le anuncia William el tema de entradas y con el código iniciador tienen un descuento en las entradas. Así que eso es lo que les voy a contar de la red Innova ojalá puedan venir todos el próximo miércoles y jueves al Circo Prise y el miércoles 15 a las 11.30 de la noche hay fiesta en el estadio Santiago Bernabéu con todos los participantes de la red Innova que ahí también va a estar divertido. Hola a todos soy Iván Pérez soy fundador de O2C y coorganizador de Iniciador Madrid bueno, quería deciros respecto a la red Innova que vamos a regalar dos entradas hoy a los asistentes nos vamos a explicar cómo porque así es mucho más divertido y bueno yo cuando cuando era pequeño le decía a mi madre que no me gustaba estudiar matemáticas porque eran aburridas y no sabían para nada y ahora llega Jimena Llopis monta una empresa que se llama Music Intelligence Solutions lanza un producto que se llama U Playa y utiliza justamente las matemáticas para la música para definir gustos predecir próximos éxitos etcétera entonces espero que nos entre mi madre de esta conferencia sí, creo que bueno, pues buenas tardes Wilhelm muchísimas gracias y además estar aquí en compañía de Gonzalo y Pablo realmente es un honor y por supuesto con todos ustedes vamos a cambiar un poquito la la tónica vamos a poner algo de música si logro si logra entrar directo sí, el de abajo voy a cortar un poquito también a ver si entra directo he querido por supuesto les voy a contar en el proyecto nuestro que yo estoy absolutamente fascinada por supuesto pero quería empezar con un vídeo que a ver tú sigue hablando y yo de que se cargue entonces voy a contar el proyecto de U Playa yo soy matemático y músico por cierto con lo cual para mí esto ha unido dos de mis pasiones yo creo que eso es parte de lo que lo que nos une a todos los emprendedores que tenemos alguna idea alguna pasión que de alguna forma la tenemos que hacer en ese contexto aparte de contarles el proyecto también estaba leyendo unos artículos que han salido uno en TechCrunch hace poco el 30 de mayo y digo bueno cómo encuadro el proyecto para también algo que les pueda servir a ustedes porque yo soy una experiencia bueno aquí Gonzalo otra experiencia cada uno de ustedes tiene una experiencia pero encontré por allí unos consejos que pueden ser interesantes y que de alguna manera sirvan para analizar mi propia empresa me he divertido mucho y que quizás les pueda servir a vosotros a ver si funciona el video y si no ya ahí va ahora sí debe esto se hizo con la en Estados Unidos Carson Dele es uno de los más reconocidos digamos programadores de radio y tiene un programa de máxima audiencia en inglés lo siento pero número 2 yo soy Carson Dele obviamente aquí 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 en mi radio estudio de radio de radio de radio y If you want to have a hit song, start by making great music. My name is David Meredith. I'm CEO at Music Intelligence Solutions, which is the creator of Uplaya.com. Uplaya is an online service to help artists get discovered. So the artists will go to the website, they'll upload their song, and within a matter of minutes, they'll get their hit song science report back. We look at rhythm, pitch, melody, harmony, chord progression, and we then compare it to millions and millions of songs across all languages and all genres globally. And the songs that have been successful have certain underlying patterns that are consistent. We analyze David Geddes' song, Sexy Bitch. That's a song that was very well structured in terms of a song that would have potential for commercial success. Black Eyed Peas, I've got a feeling, scored even higher with hits on science. When we analyze the Lady Gaga song, it scored extremely high. But then you also put that together with brilliant marketing, and you end up with really good numbers. We took the performance data of what songs were successful. We expected them to be spread evenly across the music universe, but we were really surprised to see that there were actually songs that were forming constellations and positioned close to each other in the music universe. When we analyze music, the underlying patterns can be similar, but the songs can sound completely different or even be in different genres. A lot of Elton John's hit songs were similar to what are in popular church hymns. And Dee Snider sang his seminal song, We're Not Going to Take It, for Tristan's Sister, also used choral progressions from church hymns as well. Having algorithms that help us understand art does not demean art. It actually enhances it. And really what we're doing is providing a better understanding of what makes up that music and why do I love it. That's some pretty mind-blowing stuff. You can go to youplayit.com for more. We'll take a break. When we get back, we're going to do it from the Elray Theater, RJD2. Our spotlight tonight is on Nathan Raven and much more the music we continue. Well, of course, in a new program like this has to be the most known music. It's a big part of the year, but what's interesting just what we do is to discover music that doesn't know. It's a big part of the year, and it also helps us to discover new artists. And somehow, in the services that we are offering to the artists on uplaya.com, los quote que hacen son bellísimos porque dicen nos ayuda la creatividad porque nos logramos arriesgar más porque de alguna manera tenemos inmediatamente un cierto feedback sobre nuestra, digamos, sobre nuestra música, ¿no? Entonces, un poco lo que quería contarles desde el punto de vista de emprendimiento, el recorrido de la empresa y luego las etapas de la empresa, pero no solo, digamos, de la mía, de la nuestra, sino un poco en general, ¿no? Yo pienso que esos consejos que he encontrado por allí no son útiles a todos, incluso a mí. Algunos, casi todos los cumplimos, pero algunos podemos mejorar, ¿no? Entonces, bueno, la empresa nace, realmente empieza en el 2002 todo el tema de la tecnología, o sea, todo el tema de lo que es empezar a desarrollar. En eso yo tuve una ventaja, es decir, yo no empecé de cero. Yo estaba trabajando en una empresa que hace innovación tecnológica en muchas otras áreas y abrí para ellos la, digamos, la unidad de internet de telecomunicaciones y esta es una de las 100 ideas de esa unidad, de las cuales, pues, funcionan una o dos de las 100, ¿no? Entonces, cuando vimos realmente el potencial de esto, dijimos, bueno, pues, hay que, esto es otro mercado completamente diferente, esto es otro mundo. Anécdotas tengo miles, es decir, las reuniones que he tenido, por ejemplo, en Club de Puros de Nueva York, menos mal que de un tío mío, fabricante de puros y, pues, he tenido que fumar puro, o en un, digamos, en, ¿cómo se llama?, sitio de música así todo escondido en Tribeca y, pues, esas son las reuniones de este mundo, ¿no? Entonces, la empresa, digamos, del 2002 a 2005 fue realmente todo lo que es la prueba de concepto de la tecnología y, decir, tenemos estos productos, por supuesto, como casi todos los emprendedores que aquí presentes y casi todos los demás, como emprendedores fueron un poco avanzados en su tiempo, entonces ya estaba el producto, pero el mercado digital todavía no estaba listo. Entonces, un poco hasta el 2005 fue, pues, prueba, o sea, realmente, aunque hubiese una empresa, un spin-off, digamos, de este grupo, pues, no habíamos nacido, ¿no? En el 2005, de hecho, Harvard nos, bueno, casi en el 2006, Harvard nos ayuda porque hace un caso de estudio sobre nosotros, con lo cual nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos para sobrevivir mientras el mercado que queremos está listo? Porque todavía no está listo. Y dijimos, bueno, vamos a aplicar las tecnologías de similitud musical a los éxitos, o sea, a este tipo de música que vieron en el programa, que es básicamente lo que querían las discográficas, no salían más allá del pop o algunas como mucho del rock, y entonces empezamos a hacer análisis de estudios para discográficas, con lo cual también era muy complicado porque las discográficas lo hacían, pero casi en secreto, porque era así como una, no sé, como una herejía, hasta que poco a poco se fueron convenciendo que era una herramienta que los ayudaba, es decir, que es como una especie de, pues, yo qué sé, el médico no genera vida, pero logra ver las enfermedades con tecnología que antes no había, ¿no? Con lo cual, una vez que hace el caso Harvard, que fue muy interesante para nosotros, en colaboración con el IES, como hay grandes, digamos, personalidades de discográficas, como Hollywood Records y otras, dijeron, no, sí, esto es fantástico, entonces las otras, de alguna manera, pues, empezaron a decir, bueno, pues, ya podemos mencionar. Eso nos mantuvo, es decir, no, pudimos vivir de eso, luego hicimos un proyecto muy interesante aquí con Orange España también, que es un poco el modelo que queríamos hacer, encajaba dentro de su estrategia. Por un lado, tenían una página que era NuevosTalentos.com, los artistas ponían su música, gratis, el artista no pagaba nada, nosotros lo analizábamos, Orange no pagaba a nosotros, y por otro lado, al consumidor final. Entonces, un artista que acaba de poner su música 15 minutos antes podía estar encontrando un posible target de un consumidor que le gustaba, aunque, digamos, para el consumidor primero salían, yo que sé, de los 40, pero a partir de ahí, con nuestra tecnología, podían ir descubriendo música. Entonces, ¿cuándo decidimos que realmente el mercado comienza a estar listo? Es decir, que fuimos haciendo pequeñas pruebas, pudimos mantenernos con ello, y entonces hicimos un giro importante, dijimos, vale, vamos a, ahora sí, el mercado está a punto de estar listo, vamos a lanzar todo en digital, vamos a lanzarlo para los artistas, hemos lanzado, hicimos una estrategia de ir lanzando nuestros productos, el primero lo hicimos el 2009, el segundo espero que lo lancemos a final de este año, que es ya la parte de consumidor final, y afortunadamente en toda esa etapa conseguimos una inversión de ángeles, tanto de España, Inglaterra y algunos de Estados Unidos, bastante importante, y entonces, en esa evolución, pues, es un poco, como quería comentarles, las etapas que comentan en el, en el, gracias Pablo, las etapas que comentan, esto es un proyecto bastante interesante, que está haciendo, bueno, no sé cómo se pronuncia, un proyecto de hacer el genoma de los startups, así como Pandora y Salta de la Música, que luego hablaremos de Pandora, porque para nosotros es un referente muy importante, de alguna manera aprobado, el modelo de negocio que nosotros queremos hacer, pero el nuestro es bastante más escalable, y además nos han comparado, esto es un, están haciendo un proyecto de, de, de hacer el genoma de las startups, para, para de alguna manera clasificarlas, ver la, la mejor manera de ayudar a cada uno, eso está empezando, pero me parece que estos siete consejos son interesantes, si me lo, me lo pasas, bueno, la primera es, eh, una cosa que parecería de sentido común, que por supuesto hay, hay excepciones, que es trabajar full time, claro, eh, bueno, depende, ¿no?, porque si uno económicamente a lo mejor empieza, pero todavía no puede, pues, y hay excepciones, yo tengo un amigo en Estados Unidos que tienen una empresa que empieza a despegar muchísimo y lo han hecho 12 personas en los fines de semana, más lento, pero, bueno, ellos, eh, eh, dan una, una comparativa de, tanto de, digamos, de conseguir capital como del crecimiento de usuarios, entonces yo pienso que, que esta información es interesante, en el, por supuesto luego al inicio, eh, dice, yo, yo lo he transformado en positivo, ¿no?, el artículo está como en los siete problemas, el problema aquí es no empezar un solo fundador y la opinión de ellos es que tampoco más de cuatro, de momento las dos cosas las cumplimos bien y entonces es interesante también para lo que es la, la, digamos, la consecución de, de la financiación, el, el número aparentemente entre dos y tres fundadores es lo ideal, porque muchos de alguna manera se dispersa y uno solo, pues, no puede hacer todo a la vez, ¿no? El siguiente, sí, el siguiente, bueno, por supuesto, si, sobre todo si son empresas de tecnología, tener un, un cofundador tecnológico, en nuestro caso, pues, veníamos de una empresa, eh, tecnológica en sí misma, por, por eso digo, yo lo he tenido mucho más fácil como emprendedora y también es interesante como, eh, allí muchos, eh, sí, gracias que te estoy ahí, eh, como también hay, digamos, uno o dos es lo ideal y muchos, pues, no es positivo, ¿no? Luego ya un poquito más, más, eh, en profundidad, asegurarse el equilibrio del equipo y esto, eh, no solamente al inicio, es decir, parte de lo que yo he aprendido en mi experiencia personal es que cada etapa de las empresas, pues, requiere gente diferente, o sea, no el equipo fundador, pues, sirve a lo mejor para hacer una, una, una internacionalización y cada momento tiene, es decir, la primera parte, por supuesto, el equipo tecnológico es muy importante, pero los que saben más de tecnología, pues, saben muy poco de cómo llevar ese producto al mercado, entonces, en cada momento hay que ver ese equilibrio es diferente, ¿no? Ellos lo han puesto así como una combinación entre lo que llaman el, 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 automatizador, es decir, más técnico, el transformador social, el integrador y el, y el challenger, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, esto es un poco más balanceado, que vemos que el challenger hay un gran porcentaje al principio, pero luego baja y todo lo demás es bastante equilibrado, ¿no? Eh, y por supuesto, adaptación, uno hace business plans y hace, eh, estrategias y luego está, pues, el mercado todavía no está preparado, entonces uno tiene que hacer esos cambios y el consejo de ellos es que efectivamente eso está muy bien, se pueden dar giros y es necesario, por supuesto, adaptarse y dar giros, pero también influye mucho, tanto para, para el éxito de las empresas como para, como para conseguir financiación, que no sean demasiado giros radicales, ¿no? Nosotros de momento hemos dado uno importante, pero, eh, pero influye bastante, como ven allí, si se hace ninguno o más de tres, por supuesto, todos son estadísticas, luego hay, hay, hay excepciones, tanto en la financiación que se consigue como en el, en el éxito de los, de los usuarios. Bueno, por supuesto, obtener feedback de clientes usuarios, eso es el sentido común, y validar el mercado antes de escalar, también escalar prematuramente, y eso es algo de lo que nosotros estuvimos a punto de, de cometer un error bastante grave, y seguramente nos pasa mucho, hay que de alguna manera validar mucho, nosotros toda la etapa de validar la tecnología la hicimos muy bien, pero validar realmente la, la entrada al mercado, pues estamos ahora en ello, digamos, despacito, ¿no? Y afortunadamente bien, pero estuvimos a punto de cometer este, este error grande. Bueno, Playa, como les comentaba, ya para hablarles un poquito más del proyecto, yo puedo estar horas hablando del proyecto, pero bueno, voy a intentar hacerlo corto, la idea principal de toda nuestra tecnología, aparte del sueño de democratizar la música, de nuevos artistas que a lo mejor en los métodos tradicionales de la industria discográfica no encontraban salida, pero lo que encierra todo eso es justamente conectar los artistas con sus posibles fans, hacer que un amante de la música o un semiprofesional, pues descubra, digamos, música que le puede gustar, de todas partes del mundo, yo justamente con nuestras propias herramientas he descubierto una música de la India que ni conocía, que me encanta, conozco mucha otra de toda la vida, aparte de la clásica, la brasilera, la más latinoamericana, pero hay cantidad de cosas que uno, y ahora de Corea también, de alguna manera que esto nos abra la mente, digamos, musical, a los que somos amantes de la música, y por supuesto de oportunidad con todo este nuevo, digamos, nuevo mercado de los propios artistas. Hasta ahora, ¿qué valor aportamos? Por supuesto, hasta ahora, digamos, que se ha solucionado, o que se había solucionado incluso en el momento donde estábamos adelantados, el acceso a la música. El acceso a la música, pues hay muchas empresas que están en ello y bastante bien, además, por ejemplo, Spotify es una de las más recientes, pero realmente el ayudar a descubrir música, es decir, o darle visibilidad a un artista, pues no está solucionado. Desde el punto de vista de, bueno, no voy a hacer las tendencias al mercado. Bueno, antes de entrar a la parte más de consumidor final, cuando nosotros empezamos, Nora Jones fue un caso muy bonito, porque, de nuevo, hacíamos nosotros informes internos, cuando todavía no habíamos realmente lanzado la compañía. Y el primer álbum de Nora Jones, nuestro algoritmo es capaz de detectar cuándo surge una nueva tendencia. Entonces, el primer álbum de Nora Jones estaba como en uno de estos segmentos, por simplificar, imagínense que se agrupan en clúster, digamos, la música que es más placentera por ciertos equilibrios, pero de vez en cuando se forman unos nuevos. Y el primer álbum de Nora Jones, ese era el caso. Entonces, fue un caso muy bonito, porque además lo dijimos, y claro, luego ganó los Grammys, luego todo el mundo dijo, digamos, esta música creó una tendencia nueva. Y a partir de ahí empezamos a tener muchísima prensa. La idea es, eso que hicimos nosotros internamente con Nora Jones, que de hecho las primeras discográficas no las rechazaron, hasta que llegó Blue Note. La idea es que el mundo digital permite que los artistas puedan tener eso sin necesidad de, digamos, tenemos mucha infraestructura detrás. Desde el lanzamiento en el 2009, pues hemos tenido bastante buena acogida. Tenemos más de 80.000 canciones inéditas subidas, o sea, los artistas realmente ponen sus canciones. Luego también lo usan, como comentaba, como prueba, es decir, no solo ponen canciones diferentes, a veces ponen una canción, le hacen, digamos, ven el feedback, la, la, digamos, la reeditan, la vuelven a poner. Entonces es muy, muy bonito ver que, que estamos incluso participando dentro de su proceso creativo, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso que esperamos lanzar este año? Si todo va bien. Bueno, precisamente es al consumidor final, ¿no? Cada vez más la solución de, de radio streaming, bueno, hay muchísimos modelos también de suscripción, pero Pandora en Estados Unidos, no es accesible desde aquí, pero ha validado el modelo de radio streaming. Y, y de hecho es bastante, vamos, a mí me parece bastante bueno. ¿Cuál es el problema de Pandora? El problema de Pandora es que hace el análisis de música con personas, es decir, con, pues, con musicólogos, o, digamos, o becarios, amantes de la música, con lo cual eso para ir a, a toda la música global no es escalable, es decir, lo que Pandora tardó en hacer ocho años, tiene un catálogo de ochocientas mil canciones, nosotros ahora acabamos de empezar en menos de dos meses, tres, cuatro millones de canciones, y ahorita estamos terminando a diez. Y también, por ejemplo, hacer la música, yo que sé, de Corea o de la India, como estamos haciendo ahora, pues, necesitan poner un equipo y necesitas otros cinco años. Entonces, para nosotros es muy positivo que Pandora justamente este año ya empieza a estar en, digamos, estamos en beneficios y que lanzaron antes y tiene muchísimos usuarios, nosotros esta parte no la hemos lanzado, pero la escalabilidad a nivel global, nosotros tenemos la tecnología patentada. Para eso tenemos dos patentes, ya para este tema, aparte de lo que creemos una visualización bastante atractiva. Bueno, la proposición de valor yo creo que está clara para artistas y discográficas, ayuda, digamos, a las discográficas independientes. en la página web, aunque originalmente lo lanzamos para artistas, pues, hay casi tres mil discográficas independientes que también están subiendo la música de sus artistas para tener el feedback, con lo cual ayuda a los artistas a tener un feedback y además, cuando lancemos la segunda parte, a llegar a los posibles mejores fans que les puede gustar esa música de ese artista. Es decir, toda la parte de personalización que para los consumidores evidentemente es una riqueza, aparte, digamos, de tener una radio personalizada, poderlas crear, poderlas compartir, por supuesto, como todo, pero de alguna manera creemos que tenemos una herramienta única en lo que es el descubrimiento de la música y además patentada. Y bueno, luego también hacemos, hemos hecho en Oriente Medio, en algunos otros mercados que de alguna manera no van a impedir la otra parte de nuestro negocio global, también lo hacemos como marca blanca. En su momento, este es un reporte del Generator Report, que es bastante conocido en el área. En su momento ya, por supuesto, en todo lo que es escalabilidad nos ponía muchísimo mejor, pero incluso en lo que es la relevancia, pues estábamos bastante bien clasificados. También a nivel, de nuevo, esto no se puede hacer aquí, pero la demo en Estados Unidos, si ponemos nuestra demo al lado de la de Pandora, también es más eficiente simplemente desde el punto de vista de eficiencia para, digamos, para el usuario, ¿no? Bueno, como comentaba, hemos tenido bastante cobertura, porque es un tema, bueno, fascinante para mí, por supuesto, pero claro, es un tema, la música es de alguna manera muy cercana, a todos los seres humanos, con lo cual hemos tenido muchísima cobertura, mucha controversia también, y en los últimos años, como yo decía, en la primera parte de la historia de la compañía, siempre estábamos quedando de finalistas, quedábamos de finalistas en Popcom, de finalistas en 3SM, de finalistas, y siempre de finalistas. Bueno, pues a partir del año pasado empezamos a ganar primeros premios, ganamos en el 2009 el primer premio de innovación del Creative Coast en Estados Unidos, y ganamos el premio de la red Innova para Iberoamérica, con lo cual eso está diciendo que, digamos, tanto en todo lo que es Iberoamérica, como lo que es el mundo más anglosajón, pues ahora estamos de primera, pero ya no somos solo finalistas. Bueno, no voy a entrar en esto, solo hacer un poco, porque es un libro que a mí me gusta mucho, de un amigo mío, que fue en su momento emprendedor de publicidad, pero a pesar de los siete consejos, va a haber reveses, y uno se va a caer, y uno va a haber momentos en que dice, esta compañía, pues voy a tener que vender la tecnología, y ya está, y se acabó, y no voy a poder, pues siempre se puede. Entonces, los consejos que da Stanley en ese sentido, de lo importante, efectivamente, lo importante no es cómo te caes, porque nos vamos a caer todos en algún momento, lo importante es cómo te levantas, y las empresas pasan por muchos momentos, y uno dice, me caeré hasta el fondo, bueno, pues no, si uno tiene un proyecto bueno, y tiene, digamos, la perseverancia y la confianza en su proyecto, pues no se cae, y luego para mí, lo más importante es trabajar con pasión, y trabajar desde lo que yo llamo la excelencia, sino la exigencia, es decir, disfrutando, dándolo todo, pero siempre aprendiendo de los errores, yo pienso que eso es bastante importante en la manera de trabajar. Bueno, a manera de resumen, el proyecto tiene una tecnología patentada, un habilitador único en lo que es descubrimiento de música, muy importante, escalable y global, con lo cual podemos, yo creo que seremos uno de los primeros players, podemos competir con un Pandora, o unirnos a ellos si es el caso, ya veremos, o sea, podría ser, muy buena adopción en la primera fase estratégica de nuestro lanzamiento, esperamos lanzarlo la segunda parte de este año, y una validación amplia de la industria, es decir, aparte del proof of concept tecnológico de los primeros años, ya cuando lanzamos tenemos una validación interesante del mercado y de la industria. Bueno, para terminar una buena noticia para los que estén en temas de financiación, aunque esto es Estados Unidos, este es el blog de Mark Soster, este está en un venture capital de nuevo, como nosotros estamos muy en Estados Unidos, pero es interesante, esto es un poco la escala de financiación, estos son valoraciones pre-money en cada etapa de las compañías, y lo que él viene a decir es que en este año efectivamente han subido las valoraciones en el 2011, es decir, que empieza otra vez a haber un movimiento interesante, sin embargo le aconseja siempre quedarse de alguna manera en el top normal, no ir como a lo muy alto, pero en cada etapa está diciendo, ahí, digamos, empieza a haber otra vez un movimiento, sobre todo para, digamos, para startups, y sobre todo tecnológicas, y aunque esto es más estilo Silicon Valley, pero aquí también hay, de momento nosotros no hemos ido a venture capital internacionales, todo lo que tenemos son de angels, mayoritariamente europeos, aunque también de Estados Unidos. Pues eso es todo, muchas gracias, y todos, vamos, éxito en vuestros proyectos. Bueno, pues, como nos ha dejado un montón de tiempo para preguntas, todo lo que queráis saber, hacemos una por aquí, otra por allí, vamos pasando el micro. Hola, yo tenía una pregunta para Guaira, sobre los proyectos que van a seleccionar, ¿hay algún impedimento en que la empresa esté constituida y facturando? ¿O es, o sea, algún impedimento o algo que potencie proyectos sobre empresas, o cuál va a ser el baremo? No hay ningún impedimento, si no tienes empresa no pasa nada, y si tienes, de hecho, si no tienes empresa lo que va a pasar es que el primer, quizás el primer, la primera aceleración vendrá por ahí, porque te ayudaremos a constituir una empresa. En cuanto a si es una empresa, o sea, si tienes una empresa está muy bien, lo que estamos buscando son proyectos muy early stage, entonces, si tu empresa y tu proyecto ya está facturando, ya está en vía comercial, nosotros estamos apuntando a proyectos un poco más iniciales, ¿no? En todo caso, y es una cosa que es importante, estamos dentro de Telefónica un poco por la apuesta, por la apuesta que estamos haciendo por los emprendedores, se están creando vehículos que pueden poder invertir en proyectos más maduros, se están creando unos fondos que se llaman Américo y que se va a construir en España y en Latinoamérica, que lo que van a hacer es que van a tener capacidad de invertir en esos proyectos que quizás no los pueda ver Guaira, porque ya están demasiado maduros, pero que sí pueda invertir Américo desde el punto de vista directo de financiación, no aceleración. Guaira lo que servirá es de pipeline de proyectos para ese fondo, es decir, una de las salidas que va a poder tener un emprendedor que entra en Guaira, se le acelera y a los 6 meses, 7 meses, se decide que está suficientemente maduro para una primera ronda de financiación, lo que daremos es visibilidad a Business Angels, Venture Capital y también esos fondos que se están creando en Telefónica para que pueda invertir en ellos. Entonces, si tu empresa está algo más madura, digamos, quizás seas más objeto de la parte de los fondos Américo más que de una aceleración inicial que está queriendo dar Guaira. Hola, una pregunta para Jimena. Primero, felicidades por todo el éxito. Has comentado al principio que dentro del inicio de la empresa, cuando estabas en esa fase que tenéis 100 ideas, elegisteis un par que visteis interesante. Me parece muy interesante si podrías comentar un poco el proceso que te hizo filtrar esas otras 98 ideas por las que te decidiste por esas dos. Sí, a ver, en la empresa, digamos, matriz, está especializada como justamente obtener conocimiento de la información. Entonces, hace proyectos muy diversos en temas de redes eléctricas, en temas de... Y entonces, cuando estuvimos en Internet y Telecomunicaciones, donde vimos que el proceso, porque muchas veces lo más interesante de filtrar la información es justo lo que descartas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando descartas y lo que te queda es realmente relevante. Entonces, ahí vimos dos proyectos muy interesantes, fue de los dos que dejamos. Uno podía quedar dentro de la propia empresa, que era el análisis de las redes de móviles. Hicimos un proyecto también muy, muy interesante con... para detectar quiénes tenían que ser los prescriptores para, digamos, para temas de móviles. Y tanto en eso como en temas de la música, se veía que realmente al descartar, pues, en este caso, por ejemplo, había segmentos muy claros de la música de éxito. Ya había habido estudios de hace años, sobre todo de los alemanes, de cómo la música crea unos ciertos equilibrios, y, digamos, esos equilibrios son los que de alguna forma, pues, nos hacen placentera. Pero se vio muy claro. O sea, cuando haces ese análisis de información y lo ves, se vio muy claro que efectivamente, que eso era... O sea, que tenía mucho potencial porque los datos filtraban muy bien. Entonces, estos son un poco los criterios. Simplificando mucho, ¿no? Luego, a nivel técnico, hay un montón de... Lo interesante es que hicimoslo en un prototipo, no solo para la música, eso también sirve para... con otras técnicas, pero hicimos a nivel de prototipo con México, precisamente, para vídeos. Para vídeos y películas, o sea, que lo siguiente, o sea, para toda la ola que ven ahora de televisión y de personalización y tal, pues, ya tenemos un prototipo también con una aplicación de patente. Vamos a ver. Pero entonces, es un poco eso. En el análisis de los datos, ¿cuándo realmente puedes quitar el ruido y ver cosas muy claras que te pueden, entonces, permitir producto? O cuando no. O sea, hay cosas que la nebulosa es tal que no puedes extraer un conocimiento tan útil. Hombre, siempre se puede, pero con objetivos como muy pequeñitos. Esto daba un objetivo bastante amplio. Gracias. Hola, esto es una pregunta para Gonzalo. Telefónica, cuando elija esas 10 empresas que va a desarrollar o que va a potenciar, va a tomar, bueno, Telefónica o Guaira, ¿va a tomar alguna participación en esas empresas? Sí. Lo que estamos pensando es que a cambio de los, de los, de la financiación que se le da inicialmente, tomar, van a pasar dos cosas. Uno, vamos a tomar una participación minoritaria del capital, que lo va a tomar Guaira directamente, y luego lo que queremos es firmar un acuerdo de, de, de derecho preferente para comprar los productos y servicios que se desarrollen ahí. Insisto que es participación minoritaria y derecho preferente no exclusivo. Es decir, es decir, que si, que si, que si, lo que queremos tener acceso a que si desarrollas un buen producto, queremos ser los primeros en poder comprarlo a precio mercado. Pero también hay que, tenemos que decir, y así será, que si no somos capaces de detectar ese potencial y que no lo compramos el producto, y eso se vende a un competidor, tendremos que estar preparados para que eso suceda y, y que alguno de nosotros nos echen, pero, pero va a ser así. Y ahí no, ahí no va a haber mucho, ahí no va a haber gris. Ahí, o sea, va a estar clarísimo que la participación es minoritaria, que la gestión y el control del proyecto es del emprendedor, y que además damos la posibilidad, que yo creo que hay que verlo de una manera positiva, que le estamos dando la posibilidad de que Telefónica compre los productos y servicios si encajan. Hola, ¿hay alguna edad límite? Porque he creído leer, me metí en la web y que era hasta 35 años, es así o no hay ninguna edad límite, ¿no? Desgraciadamente, si fuera de la edad límite, yo tampoco estaría aquí. Pero no, o sea, yo no he de la edad límite por abajo, porque tengo la responsabilidad de que si eres mejor. La edad de jubilación, como se ha ampliado, digo, joder, no he de la edad límite. Vale, vale, por debajo de 18, con la autorización de tus padres, da menos. Eso la tengo, gracias. Es una pregunta para Jimena, es ¿qué papel y cómo has negociado, qué implicaciones tiene para tu negocio las discográficas? Bueno, han tenido diferentes papeles a lo largo de la historia, ¿no? Antes de lanzar el digital, pues, realmente hacíamos B2B, es decir, hacíamos servicios a ellos. Ahora, algunas, que finalmente están, de alguna manera, realmente entrando en la mentalidad digital, pues, están buscando cómo, es la mejor apuesta de cómo, digamos, poner su música en digital, de cómo generar propuesta de valor, con lo cual, con algunas estamos en conversaciones. Sin embargo, la primera, digamos, nosotros, ahí arriesgamos, el primer lanzamiento fue más hacia las discográficas independientes. Entonces, en el tema inicial digital, pues, han estado más las pequeñas, las independientes, que es un poco lo que queríamos hacer. Pero ahora también es posible que podamos ayudar a algunas de las grandes, a esa revolución interna de ellos mismos, o esperamos que sí. Perdón, buenas tardes. Hola, Jimena, por aquí. Pues, yo escuché, bueno, empecé a usar Pandora hace unos años, y al final fue bloqueado en Europa. Después me pasé a Last FM, que también tiene un buen sistema predictivo de música, y para descubrir nueva música, no has hablado de Last FM, y también Last FM fueron los primeros en lanzar un sistema de pago en España, no en Alemania, porque es rentable la publicidad allá. ¿Cuál es el modelo que te imaginas para el producto que...? Sí, Last FM es bastante interesante. Bueno, de hecho, creo que es el que los compró CVS, Last FM lo que pasa es que lo que utiliza más es lo que se llama filtrado colaborativo, es decir, es más basado en datos de usuarios. Incluso hace dos años, en las últimas conferencias que yo estuve con ellos, pues decían eso, el problema es que cuando no tiene suficientes datos, o sea, por ejemplo, para un artista nuevo, pues todavía no entra en ninguna de las recomendaciones de Last FM, porque los usuarios todavía no lo han usado, entonces el problema fundamentalmente son con los artistas nuevos y con el long tail. O sea, sistemas como Last FM, que a mí me gusta mucho, que está también muy bien, son más para, digamos, las recomendaciones masivas, porque están basadas en usuarios, ¿no? Que es un poco también el sistema de Genius de Apple, pero indudablemente, yo diría que hay como tres grupos. Está, los basados en sistemas, digamos, filtrado colaborativo, Last FM es el mejor representante, basados en análisis de la música, que se deberían en dos, uno, análisis manual de la música, que sería Pandora, el representante, y luego basados en ya análisis automático de la música, que hay como tres o cuatro players empezando, y hay un grupo de Mighty que también hizo algo, pero que realmente yo creo que nosotros somos, vamos a ser los líderes allí. Pero indudablemente Last FM, desde luego que está muy bien. Pandora en realidad no solamente lo bloqueó en ese momento por la poca escalabilidad de su música, de hecho, en ese London Calling que lo iban a lanzar en Londres, eso fue 2008, estaba con Tim Wisterger, él decía, estamos haciendo nuevos parámetros, pero estamos haciendo solo para análisis de música clásica, porque si no tendríamos que llevar tres años para incorporarlo a todo lo demás. Pero realmente ese no fue el problema principal, allí iban a abrir Europa, y el problema principal es que en ese momento los royalties, digamos las licencias de derechos de la música, pues les iban a estropear el negocio. Entonces hace un año y pico ya eso empezó a cambiar, y también ahí de alguna manera las discográficas y las regulaciones están bastante más razonables. Con lo cual esos, por lo menos esos impedimentos Pandora no los tendría hoy en día. Hola, Jimena, quería hacerte una pregunta, si te quería entender bien, iniciaste tu compañía de Jando, donde hubo empresa que más o menos estaba relacionada, y estuviste un tiempo viviendo o sobreviviendo, con el proyecto, y mi pregunta es, ¿qué fue lo que te decidió? O sea, ¿cómo dejaste de sobrevivir? Es decir, ¿qué click te vino a la cabeza para decir necesito inversores, necesito socios, y por qué y cómo lo hiciste? Bueno, porque en realidad lo que teníamos en la mente era esto, ¿no? Como decían los consejos ahí, hicimos un giro muy importante, pero en realidad eso era lo que teníamos en la mente original. Tratamos de hacerlo dentro del mercado que había, como el digital no estaba, dijimos, bueno, ¿por qué no vamos a lo que es las tiendas, entonces ordenadores, y la parte de venta de música, que tampoco estaban preparadas, de hecho estaban bajando bastante las ventas, digamos, el modelo más tradicional físico, y el otro no estaba todavía listo. Entonces, en realidad, como modelo, yo creo que lo teníamos claro, no solo yo, sino el consejo, digamos, que todo el equipo, ¿no? Teníamos que sobrevivir. Entonces, vimos, sobrevivimos, pero lo que yo vi, y lo que vimos todos en su momento, es que, vale, ahí podíamos ir evolucionando poquito a poco, podíamos irnos manteniendo, digamos, no hace falta mucha gente, pero iba a ser siempre una empresa a ese nivel. Podíamos a lo mejor llegar hasta, no sé, tres, cuatro millones, a lo mejor hasta facturar diez millones, o sea, nunca hemos pasado de uno, y yo lo digo aquí tranquilamente, pero, pero digamos, nos pagábamos los gastos, ¿no? Podíamos haber seguido ese camino e ir poquito a poco, pero el potencial de lo que tenemos entre manos es realmente, y esperamos nosotros ser, o sea, un Pandora o un Lastefem, o sea, independientemente de las burbujas o de tal, pero estas compañías se venden en 180 millones, están valoradas algunas en un millón, nosotros pensamos, tenemos algo único entre manos que puede llegar allí o a más. Entonces, es un riesgo también, es decir, de momento echamos un solo giro, muy importante, digamos, de facturar bastante, razonable para una pequeña empresa, a bajarlo, porque estás empezando otro modelo, es un riesgo, ¿no? Pero hemos apostado por ello porque realmente creemos que, vamos, realmente creemos que tenemos algo único. Gracias. Yo tengo una pregunta para Gonzalo y otra para Pablo, para Gonzalo es, si Guaira, cuando ya terminen estos 10 proyectos, va a seguir con ello, con otros nuevos 10, etcétera, etcétera, y para Pablo, ¿crees que alguna vez, pues el año que viene o dentro de poquito, conseguirás llenar la red Innova, todo con speakers españoles? Bueno, para contestar, voy a ayudar un poco a Pablo, cuando Guaira funcione bien viento, vamos a ayudar bastante con el pipeline de speakers, no, Pablo, en cuanto a tu pregunta, la voluntad que tenemos es, o sea, esto hemos ido muy rápido y hemos fijado el reto en abrir ocho aceleradoras en 2011, que ya es bastante, en Latinoamérica y en España, pero lo que sí queremos es que haya, intentar hacer como dos promociones al año, y eso es lo que vamos a intentar hacer, es decir, en 2011 ya no nos da tiempo, pues no podemos, y estamos empezando a lanzar los países con una sola promoción, digamos, y en el segundo año, pues nos gustaría sacarlos. También vamos a depender bastante del espacio físico, pensamos que eso es una característica de Guaira que es muy importante y el espacio físico es lo que nos va a limitar un poco, si tenemos gente que tenemos que seguir acelerando, a lo mejor un tiempo más de seis meses, pues es un espacio que no podéis poner de él para meter a otros, estamos intentando tener espacios suficientemente grandes en todos los lados, una cosa que no he dicho que es importante es que ya tenemos sitio para Madrid, que es en el edificio de Gran Vía, de Telefónica, en la planta 8, que vamos a tirarla y ponerla estilo layout Guaira, que será, insisto, el mismo modelo en todos los países, y eso es lo que nos va a limitar, pero si nos gustaría tener, digamos, dos oleadas de proyectos que puedan entrar en Guaira al año. Y con respecto a los speakers de la red INNOVA, primero que hay muchos españoles, como Sebas Muriel, María Garania de Microsoft, Javier Rodríguez Zapatero de Google, y bueno, la idea es que sí, que por supuesto que siempre haya algo compensado, pero creemos que es una oportunidad, a diferencia de otros eventos, poder contar con gente que pocas veces viene a Madrid, poder saber su experiencia. Igual tenemos a algún infiltrado, porque hacemos trampa, porque viene Bernardo Hernández, que es español, pero viene de Mountain View, y así su misión. Sí, no, claro, la pregunta no es, o sea, no es una crítica ni mucho menos, es que yo creo que pocas personas, a lo mejor, conocen tanto el emprendimiento a nivel mundial, como para decir, España, de aquí a poco tiempo, va a conseguir ser tan importante, o sea, va a tener tantos emprendedores de éxito, que es que voy a llenar la red de Innova, simplemente eso loco, los españoles. O sea, es simplemente ver tu percepción de cómo está el emprendimiento en España. Me encantaría, yo creo que, ojalá suceda, y seguro que va a suceder, creo que al final la crisis, como saben, es sinónimo de oportunidad, y creo que a veces a los emprendedores nos empujan, la crisis, yo vengo de Argentina, que hay una crisis cada verano, más o menos, entonces, como ya estamos acostumbrados, de hecho, me hace acordar mucho de la situación actual, había la misma tensión que había en Argentina en el 2001, y creo que también nos empuja a ser emprendedores, porque si no hay que es otra relación de dependencia, muchos, y también empuja a la creatividad, también en muchos campos de la vida, no solo en el mundo empresarial, el estar más apretado te empuja a ser más creativo, así que creo que es una oportunidad también, y por suerte, hoy por hoy hay iniciativas como Guaira, o como el BBVA OpenTaren, porque hace 10 años cuando yo fundé Boomerang en Argentina, que es un portal de empleos allí, no existía, obviamente, ahorita sigue sin haber seguro de desempleo en Argentina y nunca lo va a haber, entonces, bueno, hoy hay una oportunidad para que si estás sin trabajo y encima tenés la suerte de cobrar el paro, que puedas pensar, comenzar a pensar ideas y proyectos, y aparte de las iniciativas que acabo de nombrar, también existe el IBM, el Microsoft, perdón, el Microsoft y la competición de IBM, por suerte todas las grandes empresas tecnológicas están fomentando el espíritu emprendedor, ahora es el discurso de todos los políticos, se llenan la boca hablando de lo importante del tejido empresarial de las pymes, bueno, ya era ahora, así que creo que hay una nueva tendencia hacia el fomento y la inversión en nuevas ideas y nuevos proyectos, así que aprovechemos esa oportunidad. Yo, Gemena, quería preguntarte la base, digamos, del proyecto, del tema de un algoritmo, y demás, yo creo que habrá muchas cosas que puedan tener una evolución semejante desde la universidad, pero que muchas no se convierten en proyectos, ¿cómo ves ese tema de relación de creación de tema tecnológico en la universidad, conversión en empresa y si os habéis apoyado alguna vez en ese conocimiento? es muy complicado, no sé por qué, por lo menos aquí en Latinoamérica, la sintonía de onda en empresa universidad todavía no se ha logrado, yo vengo del mundo académico, o sea, yo estuve más de 15 años en el mundo académico, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, como aquí también en España, en el CRM, en la UPF, con lo cual conozco bien los dos, claro, por supuesto que es muy diferente cuando uno hace investigación matemática o inteligencia artificial teórica, pues lo que quieres es resolver el problema puro hasta el final y muy bien y no importa mucho, no es que no importa mucho, piensas en posibles explicaciones, pero eso no es la, no es una cosa que tienes que aplicar en dos meses o tres meses, cuando estás haciendo un proyecto en la empresa, tienes que, lo que yo llamo, pactar con la imperfección, es decir, es más importante el objetivo a lo que tú quieres y a lo mejor como investigador eso no sería la solución óptima pero es la suficiente capa de cebolla para lo que tú quieres y probablemente agregarle más no sirva para nada para ese objetivo a ese producto. Entonces, esa mentalidad de que las empresas nos podamos apoyar en la universidad, yo sería la primera porque sería mi sueño porque yo vengo de allí, pero de alguna manera los ritmos todavía no están. Yo pienso que eso funciona bastante mejor en Estados Unidos y comienza, en España lo estoy viendo más, ya le perdí la pista a Latinoamérica pero en su momento estaban totalmente disociados. Pienso que comienza, o sea, que comienza a sincronizarse pero falta, desde mi humilde opinión, falta mucho todavía. Es una lástima, es una lástima porque hay un gran talento y capacidad de investigación que de alguna manera no encaja, las empresas a veces lo hacen pero entonces sienten que no van a su ritmo y los otros piensan que esto, pero si esto es mucha mejor solución porque tú vas a implementar esta, todavía hay un poquito, falta, falta ahí una sincronización pero que llegará, llegará y desde luego potenciará yo creo sobremanera todo el progreso en el avance tecnológico, yo creo. Es una pregunta para Pablo. Aquí. ¿Qué consejo le darías a una, o sea, parece que Hispanoamérica es un sitio para expandirse un mercado potencial para las empresas españolas o las ciudades y empresas grandes? ¿Crees que en startups es así? ¿Y qué consejos darías a alguien que quiere empezar a operar en el mercado hispanoamericano? No sé si hay viajes de prospección como los hay así con Valley, no sé qué país recomendarías utilizar como sede o si tienes algún consejo. Sí, creo que definitivamente creo que es una oportunidad el hecho de el español como lengua es una ventaja que no tiene Italia, Francia o Alemania, por ejemplo y definitivamente hay rangos culturales muy cercanos. Entonces, sí considero que una startup español cuando haya, primero tendría que tener una base firme acá en España y un modelo de negocio probado de relativo éxito para hacer el segundo paso que sería la expansión internacional. Y como países, bueno, creo que en Argentina es un país ideal pero soy súper objetivo pero creo que ahí hay mucha capacidad y mucho espíritu de nueva creación. Lo que sí recomiendo en cualquier país es intentar llegar a un acuerdo con un socio local que siempre es seguro. En definitiva, con el ejemplo que tuve de Boomerang que la fundé hoy está en 15 países, es fundamental tener una persona de confianza en cada país que al final va a ser el que va a tirar del carro todos los días allí. Así que yo empezaría por Argentina pero sin descuidar que obviamente el mercado más potencial por lejos de Latinoamérica hoy es Brasil y está en un hype muy muy grande. De hecho, de aquí nos vamos a hacer una red innova en San Pablo el 17 y 18 de noviembre de este año para que justamente los emprendedores que no pueden venir hasta España porque es muy costoso llegar hasta aquí para muchos de ellos puedan tener una edición local en Latinoamérica. Así que yo pensaría en Brasil y Argentina como primeros mercados. Muchas gracias. ¿Las entradas que vais a sortear son para aquí o para Sao Paulo? Para la semana que viene. En el próximo iniciador sorteamos las de Brasil. Ya se ha comprometido. Con avión. Con avión. Con garota. De las últimas diapositivas de Jimena hablabas de la oportunidad de un informe de un blog o algo así de la oportunidad para invertir por las valoraciones de las empresas. Me llama la atención porque precisamente lo que se está hablando es de las valoraciones excesivas, el tema de la burbuja y todo esto. Me da la impresión de que en España y un poco también en América Latina solemos ir con el pie cambiado y que a lo mejor estamos llegando tarde a esa situación. Si realmente existiera una burbuja y es una pregunta para los tres ¿creéis que hay burbuja y si existe una burbuja va a ser perjudicial para España y para América Latina en el sentido de que habremos llegado tarde a esa oportunidad tan grande que ha existido para los proyectos de internet y demás? si realmente se pincha la burbuja en cuanto a valoraciones y en cuanto a expectativas para las empresas si creéis que nos puede perjudicar en cuanto a acceso a financiación y a otras cuestiones como veis el tema de la burbuja. Gracias. Los tres puede ser. Sí, vamos, lo que estaba leyendo no parece que es que es una burbuja sino que se empieza a valorar yo pienso que se aprendió de la burbuja y se empieza a valorar que las tecnologías sean muy sólidas por lo que comentaba el artículo completo y aparte de que comenta que empiezan a subir un poco las valoraciones ahora en el 2011 y si puede ser que España vaya retrasado en ese sentido de todas maneras el consejo de este desde el ácido emprendedor y desde su posición de VC es que de todas maneras no se intente buscar la financiación en el top level sino lo que llama el normal top que estaba como entre esas dos posibilidades precisamente para dejar un espacio en las siguientes rondas para la propia empresa para no de alguna manera tener una valoración muy alta y la siguiente ronda que necesite pues ya esté muy alta porque los inversores ya invirtieron a este valor pero no creo que es que se está formando otra burbuja me parece que está muy basado en que las tecnologías sean sólidas lo que pasa es que hay ciertos mercados en que empieza a ser se empieza a apostar de nuevo por ello yo creo que hay compañías como LinkedIn que ya 10 años más tarde con respecto a la primer burbuja si tienen unos ingresos sólidos como advertising y también le cobran tanto a los candidatos por servicios premium como a las empresas por búsqueda de personal por ejemplo entonces si tienen 3 líneas de ingresos sólidas creo que en el año 2000 había 300 millones de usuarios de internet hoy es un número que se multiplica por 10 aproximadamente entonces creo que hoy hay un mercado mucho más grande y empresas como Facebook Twitter Zynga probablemente y Groupon por ejemplo ya está llegando no a la gente que nos gusta la tecnología sino al común denominador de las personas todas utilizan Skype o Facebook o sea es algo muy masivo muy popular entonces creo que está transformando vidas y la comunicación en el caso de Twitter entonces en definitiva creo que ese pelotón de empresas si está cambiando el mundo ahora que sucede hay un segundo nivel de literalmente habrá unas 200 empresas que aspirarán a salir a bolsa en el 2014 que están jugando esa carrera entonces esas son empresas que de las 200 van a llegar pocas entonces si hay un acelere por captar capital en los grandes mercados y a grandes valuaciones para poder llegar a la bolsa que si puede generar esa burbuja como así también inversores inexpertos que vienen de otros sectores que quieren invertir en internet porque está de moda o porque ven las valuaciones de una compañía que sale a la bolsa como LinkedIn duplica la valoración del primer día etcétera entonces eso genera ansiedad y genera que haya más dinero en el mercado para proyectos que quizá no son tan viables entonces si puede ser que se esté generando una burbuja lo que digo que es aprovechemos aprovechemos porque va a haber un lapso de 24 meses que va a haber dinero dulce o dinero porque si durante el 2012 salen a bolsa Zynga Twitter Facebook y seguramente alguna más vas a continuar el hype como va a continuar en Brasil hasta el 2016 seguro continuará el internet un tiempo más ojalá no llegue nunca a pincharse ojalá realmente todas las empresas que salgan a la bolsa demuestran que tienen ingresos sólidos y que son modelos fuertes y así toda la industria se va para arriba pero hoy la verdad es una incertidumbre y cualquiera que quiera dar su veredicto va a ser un opinólogo mano santa bueno yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Pablo que el problema no es las valoraciones de los Facebook Twitter LinkedIn sino lo que viene detrás y lo que han creado estas y un segundo nivel nosotros y un poco por lo que hacías tú Gemena estamos teniendo y estamos discutiendo mucho como si podemos que es relativo como valorar las empresas o los proyectos digamos porque van a llegar muchos proyectos sin empresa los proyectos que nos van a llevar a Guaira y nos preocupa lo que dices tú si hacemos valoraciones muy altas lo que vamos a hacer es a lo mejor al emprendedor le van a gustar pero evidentemente en la primera ronda de financiación pues a lo mejor tenemos problemas porque los inversores no quieren entrar a eso entonces tenemos estamos ahora un poco viendo a ver qué es lo que lo que queremos hacer yo soy más partidario de la prudencia pero también lo que dice Pablo es que aprovechemos que esto es un que sí que hay la voluntad de que estos proyectos tengan financiación que existan cosas como la que estamos juntando nosotros y aprovechemos para meter el dinero ahí hola buenas tardes una pregunta para Gonzalo ¿cómo piensa Guaira interconectar entre Latinoamérica y España entre todos los países a las empresas? ¿tiene pensado juntarlas en algún momento? ¿va a construir algún vehículo de comunicación entre ellas o simplemente van a comunicárselas de cada país y no va a haber una comunicación clara? ¿cómo tiene pensado resolver ese problema? bueno, lo que tenemos pensado es que va a haber una comunicación digamos tecnológica por la conectividad y la tecnología que damos nosotros y con la posibilidad de si logramos tener incluso telepresencias que estén para que la gente comparta sus experiencias entre países y luego como se ha comentado antes va a haber un equipo de personas que va a estar full time dedicado en cada una de las aceleradoras y esos sí van a estar conectados de una manera de equipo digamos y van a estar compartiendo mejores prácticas no solo en la gestión de la aceleración sino que van a estar hablándose de los proyectos de la persona que está en Madrid porque es muy parecido con el proyecto que hay una persona en Sao Paulo y que se puede nutrir va a venir más entre los países va a venir mucho por la parte del equipo que está trabajando y que serán los que puedan identificar oye a esta persona le viene muy bien estar conectado con esta y son los que generan las sinergias pero además va a haber conexión en cuanto a vamos a utilizar toda la tecnología que podemos tener en Telefónica para crear esa conexión también digamos física Muchas gracias Hola es una consulta para por aquí para Jimena a lo largo de la exposición has nombrado como dos o tres veces que tienes patentes en el algoritmo como que eso es una fortaleza del proyecto entonces mi pregunta es cómo puede realmente qué truco tienes o para conseguir que en realidad eso sea así porque del entorno que yo provengo que es de las infraestructuras hardware de telecomunicación las patentes como que son pues un marchamo de calidad una muestra de innovación pero al final poco más vale Sí a ver tampoco es que seamos una empresa muy grande que vamos a entrar en demanda aunque bueno algunos hacen de eso su modelo de negocio o sea entran en demanda y con esos ingresos ya es más que suficiente pero sí por lo menos a nivel digamos de lo que es media se está respetando bastante es decir alguna pequeña cosa sí hicimos ya y nos tuvieron que pagar pero más que a ese nivel digamos operativo y práctico es un valor de validación de la propia tecnología de la empresa digamos del propio valor de los productos que tienen esas tecnologías por detrás e incluso al momento de buscar financiación es un valor para la valoración también de la empresa entonces sí es un valor muy importante para nosotros y pues intentamos tenemos ahora mismo otras tres introducidas con lo cual intentamos proteger tanto la propiedad intelectual no sólo por la protección porque como te digo bueno a lo mejor de aquellos seis años que ya seamos ojalá o lo número uno pues sí a lo mejor vamos y demandamos pero no tanto por ese uso práctico sino por la propia validación de los productos y la tecnología yo sí creo que es un valor muy importante gracias hola buenas tardes mi pregunta es para Jimena y nada quería saber me gustaría saber un poco desde qué áreas de qué países exactamente están teniendo más feedback en cuanto a músicos en cuanto a empresas discográficas y en cuanto a fans que consumen esa música o esos productos que ustedes venden y bueno cómo ven no sé si en este caso podría decir que fuera España no sé dudo que sea así pero bueno si en caso que sea España cómo ven ese futuro en cuanto a lo que es vuestro usuario y los y los vuestro usuario en general que hacen feedback que entran a la página que hacen comentarios que compran que consumen que tienen interés por la página y que están demandando incluso nuevos servicios sí yo diría que el 40% de Estados Unidos pues es culpa nuestra o sea no hay más España porque de momento toda la parte de concursos y hemos tenido concursos muy interesantes con MTV con Maradita y tal tiene un tema legal con lo cual los concursos que hemos hecho para colocar esa música es culpa nuestra ha sido más en Estados Unidos pero la idea por supuesto es que eso se estamos en 192 países España es un porcentaje alto hemos tenido mucho también de Asia de Corea y de la India y también depende de cuando hay algún evento por ejemplo vinieron de Corea a grabar un programa tuvimos 14.000 visitas algo así como en 3 días y empezaron a entrar usuarios de allí entonces está bastante bien distribuido si es verdad que la mayoría de momento es Estados Unidos en Inglaterra pero como digo culpa nuestra en el sentido de que lo hemos comenzado así la página está en inglés no la hemos todavía traducido al castellano ni al chino todavía yo que sé pero la idea es que nosotros queremos por supuesto que eso sea global por supuesto digamos sentimentalmente España es un mercado muy importante para nosotros y además que creemos que aquí digamos con todas las músicas incluso regionales es muy interesante lo que podemos aportar a cada artista nuevo y estamos en conversaciones con unos posibles partners para hacer unos eventos interesantes aquí ya veremos si se da pero la idea es que sea global que sea yo quisiera tener más o menos distribución uniforme de todos los países ahora mismo pues acceden bastante tanto de Asia Latinoamérica digamos Europa Gonzalo una pregunta para ti ¿en qué otros países piensan lanzar Guaira en Latinoamérica? van a ser ocho pausas España está lanzado México Colombia son siete países México Colombia Argentina Brasil Perú Chile Venezuela Venezuela yo soy de Bolivia y por ejemplo pero pregunto si hay alguna posibilidad o bueno no sé si se se ha planteado el gran problema que tenemos en Bolivia es que Telefónica no tiene operaciones ahí entonces primero tiene que venir una cosa y luego la otra y me parece difícil ir al revés entonces ahí lo que estamos es un poco nosotros para poder ayudar tenemos que tener los recursos y ahí en Bolivia desgraciadamente no estamos en cuanto a operación de operador de telecomunicaciones y no podríamos tener un guaira ahí la quisiéramos una pregunta más tenéis aprovechar porque si no a ver otra pregunta para Jimena has estado hablando antes sobre el análisis de las canciones para poder establecer si van a ser hits o no y sobre todo estás hablando sobre el miedo que puede infundir esto en la industria sobre la encapsulación de la creatividad me imagino que una de las grandes barreras que se han encontrado en el camino ha podido ser pues que la gente creativa piensa que puede ser como has dicho cosa del diablo ese tipo de comportamiento ¿no habéis pensado vosotros en algún momento decir si tenemos la tecnología para potencialmente analizar grandes hits también podemos transformar esta tecnología para crearlos nosotros mismos y algún día dominar el mundo ¿qué se os ha pasado por la cabeza? no de hecho en el momento el estado de la tecnología ni es objetivo ni lo permite un poco a mí me gusta ser similar como los ultrasonidos o sea el hecho de que tú con ultrasonidos tú estás viendo cosas que a nivel humano solamente no puedes ver tiene una tecnología nosotros lo que tenemos es una tecnología para ver cosas que están allí pero el ultrasonido no te sirve para crear vidas ¿no? y efectivamente las controversias inicialmente curiosamente no eran de la gente creativa era digamos de los que buscaban a la gente creativa la gente creativa lo ve al contrario o sea lo ve como que tiene una herramienta un feedback que los ayuda a expandirse a arriesgarse más porque claro de tener una cierta inseguridad o hasta que un gurú no te diga tal a tener un feedback bastante flexible instantáneo es todo lo contrario es decir la gente creativa esto le está ayudando a su propia creatividad ¿alguna más? bueno pues yo creo que si queréis pasamos a hacer las preguntas en networking si queréis las gracias Gemena Pablo Gonzalo os piden aplauso para ellos como sabéis íbamos a sortear dos entradas que vamos a dar dos entradas y le dar a los dos primeros que habéis preguntado así que por aquí Javier os ha tocado para que no así animar a que rompáis el hielo tenemos un iniciador también en la red Innova lo que pasa es que el AINET ¿sabes tú el día quién viene? pero yo no me lo sé tenemos una edición especial de iniciador en la red Innova el día 16 a las 18 horas y vienen los fundadores de Chopol y les esperamos a todos por allí gracias y ahora vamos al networking en el paseo de home 23 número 22 que es la subiendo una ancha de cruz a la izquierda en un sitio que se llama Café Glacé así que bueno si no iremos ahora todos juntos nada os esperamos en la red Innova y en los siguientes iniciadores gracias